Bueno, continuando con la bolilla 8, nos resta por ver los puntos C, que son los sistemas electorales, el D, que son los institutos de la democracia semidirecta, y el punto E de los tribunales electorales. Bueno, los sistemas electorales, tanto nación, provincia como municipio, son los institutos o los mecanismos que se utilizan para transformar en asignación de cargos el resultado de un comicio. Esto es, que son los mecanismos que se utilizan para, una vez que se obtiene un resultado definitivo de una votación, se los ordena de mayor a menor, con la intención de otorgar definitivamente los cargos para los cuales se ha llevado a cabo la votación. Es decir, que si tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco cargos, si es para presidente de la nación, para intendente, para gobernar o demás, o para cuerpos colegiados, ¿cómo se van a distribuir esos cargos en virtud del resultado que ha obtenido cada partido? Es decir, que para entregar los cargos o definitivamente dar por ganador a una persona que se va a desempeñar con el título de, ya sea, cualquier cargo, el que se esté llevando a cabo la votación, por ejemplo, presidente o vicepresidente, o miembros de cuerpos colegiados, vamos a tener dos grandes grupos de sistemas electorales. Por un lado, los sistemas mayoritarios, aquellos que no garantizan para nada la posibilidad de obtención de escaños o de cargos para las minorías. Es decir, que el ganador se lleva todo, o prácticamente todo. Porque cuando hablamos de los sistemas mayoritarios, por ejemplo, estamos hablando que el que obtiene la mayor cantidad de votos se va a llevar en definitiva, como resultado, el cargo o los cargos que se están votando. Por ejemplo, a nivel nacional, el cargo para presidente y vicepresidente, que es por fórmula completa, si bien son dos cargos, es una votación para esos dos cargos específicamente. Es decir, que el ganador se va a llevar todos los cargos, se va a llevar de presidente y de vicepresidente. No hay posibilidad de otorgar un cargo de presidente para un partido y para el segundo darle a la vicepresidencia. No, no. Es, por eso ya lo denomina, fórmula completa. Estos sistemas mayoritarios, ya les vuelvo a repetir, no dan lugar a las minorías. Por otro lado, sí existen los sistemas proporcionales, que son aquellos que sí piensan un poco más o garantizan la posibilidad de que aquellos que no hayan obtenido la mayor cantidad de cargos, es decir, las minorías, puedan obtener algún puesto, algún cargo de los que se están votando. Dentro de estos sistemas proporcionales, el que vamos a ver nosotros, es decir, hay dos grupos dentro de los proporcionales, que son el sistema conocido de Hagenbach o de cociente electoral y el sistema DONT o de cifra repartidora. El que nosotros vamos a ver ahora es el que utiliza Nación en el Congreso para elegir a los diputados nacionales y en la provincia de Río Negro y Neuquén, que utilizan estos sistemas proporcionales y que ambas constituciones garantizan la participación de las minorías en los cuerpos colegiados, que son en las legislaturas respectivas. Tanto Río Negro como Neuquén utilizan el sistema proporcional denominado sistema DONT, que era un matemático belga que, en definitiva, fue aquella persona que estableció este sistema electoral. Y les voy a dar el ejemplo que utiliza el libro, pero ustedes van a tener que verlo en números. En realidad, tanto la Constitución de Neuquén, que ya les digo el artículo 301, como la Constitución de Río Negro, mencionan este sistema y cómo se dividen los votos. Asimismo, las respectivas leyes electorales también vuelven a repetir este sistema y cómo se van a distribuir los cargos en virtud a la proporción de los votos obtenidos por cada partido. El ejemplo que da el libro de María Hernández, Antonio María Hernández, Igual lo pueden buscar en cualquier tipo de manual que hable respecto de los sistemas electorales y específicamente del sistema DONT. Este sistema implica, para que ustedes vean, que frente a la existencia de 3, 4, 5 partidos que se proponen, se candidatean para proponer miembros de la legislatura, lo primero que tienen que hacer es obtener un mínimo del padrón electoral para que se comience a computar los números necesarios para ver si pueden ser susceptibles de obtener algún cargo. Por ejemplo, supóngase que existen 3 partidos, Partido A, Partido B y Partido C. El Partido A obtiene una determinada cantidad de votos, el Partido B y el Partido C también. La Constitución de Neuquén, en el artículo 301, menciona que tienen que, por lo menos, tener el 3% del padrón electoral de votos válidamente emitidos para entrar en este reparto, o sea, que se empiece a computar los votos con la finalidad de repartir los cargos. Entonces, supóngase que, dice el ejemplo del libro, ¿verdad? Son 5 los votos, los cargos que se quieren repartir. ¿Cómo hacemos para repartir estos 5 cargos entre A, B y C? Bueno, A, B y C tenemos que poner, una vez que esté el recuento de los votos, tenemos que poner de mayor a menor quién es el partido que más obtuvo votos. El Partido A, luego Partido B y luego Partido C. Se los hago sencillos. A ese monto total de cada uno de los partidos se lo va a dividir por la cantidad de cargos a elegir, tantas veces como cargos existen. Es decir, el Partido A sacó tantos votos, eso lo vamos a dividir por 1, por 2, por 3, por 4 y por 5. Es decir, si el Partido 1 obtuvo 90 votos, vamos a dividir 90 dividido 1, 90 dividido 2, 90 dividido 3, 90 dividido 4 y 90 dividido 5. Con el Partido B y con el Partido C vamos a tomar cada uno de los votos y nuevamente vamos a poner el total de esos votos y lo vamos a dividir por 1, por 2, por 3, por 4 y por 5. Esto, estas divisiones no van a dar como resultado cocientes. Una vez que tenemos 5 cocientes del Partido A, 5 del B y 5 del C, vamos a tomar los cocientes mayores y los vamos a ubicar de mayor a menor y vamos a hacer un listadito. El Partido A obtuvo tantos votos mayoritarios, perdón, mayoritarios no, el mayor número de votos, el Partido A, el segundo, el Partido A, supóngase, el tercero, el Partido B, el cuarto, el Partido A otra vez y en quinto lugar el Partido C. Lo que ustedes tienen que entender es que cada uno de los cocientes se van a poner de mayor a menor. Entonces, cuando nosotros ubicamos de mayor a menor cada uno de estos cocientes, cada uno de esos cocientes que se ubican en uno u otro partido, tenemos que identificar de quién es el cociente, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, a qué partido pertenece. Entonces, en virtud de que pertenezcan a uno u otro partido, el cargo se va a otorgar a ese partido. Es más difícil de lo que parece, pero en realidad una vez que ustedes ponen en orden de mayor a menor los cocientes electorales, van a ver que se van a poder distribuir esos cargos en virtud de quien tenga el mayor cociente o, ¿cómo se denomina? Divisor común se lo denomina. Esto lo pueden ver bien en el artículo 301 y en Río Negro también existe la posibilidad de utilizar este sistema, porque este es el que más se acerca o más garantiza la posibilidad de participar a las minorías, es decir, aquellos que obtuvieron un cociente electoral menor. Neuquén, por ejemplo, dentro del artículo 301, nos habla no solamente de la elección de los representantes de la legislatura, sino que también nos habla del sistema electoral utilizado para el gobernador y vicegobernador, que se van a elegir por voto directo, a simple pluralidad de sufragio, ahí tiene el sistema mayoritario, y por fórmula completa. ¿Estamos? También nos va a hablar de las características que tiene el voto. Neuquén utiliza también un término que a nivel nacional no se utiliza y en Río Negro tampoco, que es el... Cuando habla de las características del voto dice que es universal, único, perdón, universal, igual, secreto, obligatorio, y además utiliza la palabra directo. Esto quiere decir que se va a votar directamente a las personas que hayan sido postuladas por los partidos políticos. Esto lo vimos en el video anterior, cuando hablábamos de que los partidos políticos tenían el monopolio de la presentación para cubrir, de candidatos para cubrir los cargos públicos, los cargos públicos electivos. Con respecto a las candidaturas y sus requisitos, continuamos con este concepto de los partidos políticos y el monopolio, pero cuando habla de los requisitos tenemos que hacer mención a que el artículo 16 de la Constitución Nacional nos habla de idoneidad. Es decir que para ejercer los cargos públicos electivos, el único requisito que establece la Constitución Nacional, y así por supuesto lo tienen que replicar las constituciones provinciales y las cartas orgánicas municipales, es la idoneidad para ejercer el cargo. Claro, cuando se habla de la idoneidad, algunos dicen, ¿cuáles son los límites de esta idoneidad? ¿Por qué se le podrían poner más requisitos que aquellos que establece la Constitución Nacional? Bueno, en la Constitución Nacional para ejercer el cargo de presidente, por ejemplo, menciona que tiene que ser argentino, nativo, hijo de nativo, 30 años de edad. Por ejemplo, para ejercer el cargo de senador nacional, 30 años de edad, 6 años de ciudadanía en la Argentina, también años de residencia en la provincia por la cual se va a elegir, así como para los requisitos para ser legislador de 25 años, 4 años de ejercicio de la ciudadanía argentina y 4 años de residencia en la provincia que lo va a elegir. Pero, ¿se podría pedir algún requisito más, algún requisito técnico? Vidal Campos se manifestaba por decir que, bueno, habría que formar cuerpos o consejos, cuerpos colegiados, ¿verdad?, que establezcan que los requisitos de las personas que se postulan para determinados cargos tengan que cumplir con algunos requisitos de carácter personal como algún tipo de capacidad o algún requisito de moralidad de la persona que se va a desempeñar. Otros dicen que se tendría que exigir, por lo menos, un requisito técnico, por ejemplo, primario y secundario completo. Pero, frente al único requisito que establece la Constitución Nacional, cuando habla de la igualdad y habla de la idoneidad para ejercer los cargos públicos, no sería posible requerir un condicionamiento o un requisito técnico que implique primaria, secundaria o universidad. Es decir, que la carrera política no existe como carrera, pero también he dicho, así como existe la abogacía o la medicina o la comunicación social. Sin embargo, bueno, son carreras muy difíciles porque la preparación se va haciendo cuando las personas que son elegidas se van desempeñando o vienen haciendo carrera dentro de los partidos políticos. Pero no hay una cuestión técnica, ni un requisito técnico que se le pueda exigir para presentarse más allá de su idoneidad. Otro de los puntos que habla el programa, habla de los mecanismos de discriminación positiva, sistema de cuota y participación igualitaria. Esto está definido en el artículo 37 de la Constitución Nacional cuando nos habla que la Constitución Nacional debe garantizar la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos públicos selectivos. Es decir, que el Estado tiene que realizar acciones positivas, se denominan, con la finalidad de paliar estas desigualdades que existen entre hombres y mujeres para acceder a los cargos públicos. Esto tiene que ver con la historia de discriminación que ha sufrido como sector vulnerable la mujer en toda la historia constitucional. Toda la historia a lo largo de... No solamente de la historia constitucional, sino antes, que viene llevando a cabo un sector tan vulnerable como es la mujer, que si bien de a poco va ganando muchos lugares, el Estado no puede mirar para el costado, sino que tiene que realizar actividades, acciones, que se llaman acciones positivas, con la finalidad de introducir en la normativa constitucional, o sea, en el plexo normativo argentino, normas que tiendan a paliar esta desigualdad. La finalidad es darle la posibilidad al sector más vulnerable de participar en los cargos públicos selectivos. No solamente en los cargos públicos selectivos, sino también dentro de los partidos políticos. Es decir, existen normas, por ejemplo, que garantizan que el 30%, toda vez que esto se permita, que el 30% de las listas que son de 3 o 4 o 5 personas que se postulan para un determinado cargo, por lo menos el 30% tiene que estar integrado por mujeres. De esta manera, vamos a ver que, por ejemplo, cuando hablamos de listas que implican sistemas mayoritarios, como presidente y vicepresidente, gobernador y vicegobernador, en esto no se puede aplicar el porcentaje del mínimo 30%, porque, como son dos cargos de fórmula completa, no se le permite. Pero hay otros tantos, como la lista de los legisladores y demás, y sus suplentes, que son necesarios que, por lo menos, cada dos personas haya, por lo menos, una de vender otro sexo. Con respecto al punto D de los institutos de la democracia de semidirecta en las provincias y los municipios, dice, iniciativa popular, consulta popular, referéndum, revocatoria de mandatos, hacemos un poco mención nuevamente al sistema de gobierno representativo que tenemos en la Argentina, que tienen que replicar tanto las provincias como los municipios. Es decir que las formas de democracia que existen son la directa, la indirecta o representativa, y hay un punto intermedio que implica que las personas pueden participar de la voluntad del gobierno a través de determinadas formas, pero a través del ejercicio del voto, o de la posibilidad de presentar proyectos de ley. Ejemplo, cuando hablamos de democracia semidirecta, iniciativa popular, le estamos dando la posibilidad al pueblo de participar en la formación de las normas. Es decir, que todos aquellos que tienen derecho a votar tienen derecho a presentar proyectos de ley que sean trabajados en la legislatura durante los 12 meses de las sesiones ordinarias. O sea, dentro del periodo anual de sesiones ordinarias de la legislatura. Por supuesto que a nivel nacional existe, a nivel provincial también, y a nivel municipal también existe este instituto de democracia semidirecta. Lo único que va a variar, o sea, que el concepto es el mismo, presentar proyectos de ley, por ejemplo, en el caso de la iniciativa popular. Lo que va a variar son los casos que están exentos de presentarse como proyecto de ley, o los plazos o la cantidad de electores dentro de los padrones electorales que se necesitan para presentar, por ejemplo, un proyecto de ley. Ejemplo, a nivel nacional se puede presentar proyectos de ley salvo materias relacionadas con la reforma de la Constitución, tratados internacionales, materia presupuestaria, materia penal y materia electoral y partidos políticos. De manera que no se puede presentar proyectos del público en general, iniciativa popular, con respecto a estos temas. A nivel provincial no se van a poder presentar en Río Negro y Neuquén, ejemplo, temas relacionados con la materia de la reforma de la Constitución, o presupuesto o materia tributaria. En general, habla las constituciones de Río Negro y Neuquén, aquellos que necesitan una mayoría agravada. Esto no puede ser materia de iniciativa popular. Rápidamente, otro instituto de democracia es la consulta popular y el referéndum. Cuando se habla de consulta popular se está dando la posibilidad al electorado de que se manifieste con respecto a un tema en particular. La referencia entre la consulta popular y el referéndum. Si bien la consulta popular puede ser vinculante o no vinculante, esto quiere decir que el resultado va a obligar al Estado por sí o por no si es vinculante y no va a obligar al Estado en caso de que no sea vinculante. La consulta popular se utiliza para temas relacionados con alguna actividad gubernamental que no sea un tema normativo. Porque cuando, por ejemplo, se habla de un tema normativo se está hablando de un referéndum. Este referéndum popular en Río Negro, por ejemplo, y en Neuquén lo tenemos en materia de reforma de la Constitución por el sistema de enmienda. Si recuerdan en la bolilla número 2 cuando vimos poder constituyente hablamos el artículo 119 de la Constitución de Río Negro habla de que estas reformas o enmiendas de esta naturaleza de un artículo y sus concordantes pueden ser realizadas por la legislatura con más la ratificación del pueblo que este es el referéndum popular. Entonces también lo tratan estos temas de democracia semidirecta en el tema del referéndum tanto de Río Negro como de Neuquén. Neuquén habla de la reforma constitucional por enmiendas cuando habla de la enmienda de un artículo y sus concordantes. A ese tema me remito para ver el referéndum también. El tema de la revocatoria de mandato bueno existe también la posibilidad este es un sistema que en el caso de que se obtenga a través del 25% del padrón electoral se puede solicitar la revocatoria de un mandato de alguno de los cargos públicos elegidos pero con un límite no se puede utilizar este sistema con la finalidad de revocar un mandato en aquellos mandatos que no llevan como mínimo un año o que no tengan o que estén próximos a dar cumplimiento con el periodo o sea que no o sea que tengan que que estén por cumplir tres años y medio de mandato es decir que o sea si le faltan menos de seis meses para cumplir el periodo electo del cargo tampoco se va a poder utilizar este sistema y por último los tribunales electorales bueno las competencias de de los tribunales electorales son todas aquellas necesarias para llevar a cabo las elecciones es decir que a nivel nacional se llama Secretaría Electoral Nacional a nivel provincial se denominan tribunales electorales y a nivel municipal generalmente se llaman juntas electorales estas son más o menos las mismas competencias que tienen cada una de las elecciones nacional provincial o municipal respectivamente en general tienen por finalidad oficializar candidaturas oficializar las boletas realizan el recuento final de los votos de la elección de que se trate este proclaman electos a aquellas personas que hayan que hayan ganado las elecciones y también determinan a los suplentes es decir que en general juzgan la validez de las elecciones también designan a los miembros de las mesas que son las autoridades los presidentes los suplentes son todas aquellas personas que confeccionan los padrones bueno estas son algunas de las funciones que ustedes pueden ver en el artículo 213 en Río Negro justicia electoral y en Neuquén en el artículo 302 y 303 de manera que este bueno con esto damos por terminada la bolilla número 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 8 y cualquier consulta saben que me pueden mandar su consulta por mail y volvemos a ver en profundidad estos temas hasta luego vamos a ver en el artículo vamos a ver en el artículo